Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que os me veis toda la semana. Muchos besitos, feliz agosto a todas, felices vacaciones a las que estéis de vacaciones, a las que acabéis de volver, a las que os vais ahora. Bueno, yo estoy aquí para entreteneros un ratito y es que me ha llegado un pedazo de pedazo, de pedazo de pedido de Temu enorme, 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 enorme. Y os lo voy a enseñar, lo vamos a abrir juntas, son cosas para casa, cosas para un poco de todo, de tecnología, para la casa, para el jardín, para todo, variado. Así que sin más dilación, voy a abrir las cajitas, las bolsas, los paquetes, porque es que esto va a ser unboxing, aquí en directo me estoy dando cuenta que no os he visto tijeras, así que me voy a ir a poner unas tijeras, que comience el vídeo y os enseño. ¡Dentro vídeo! Bueno, chicas, yo tengo aquí conmigo las tijeras, a ver, vamos a ir abriendo, que no se haga esto muy... ¡Uff! Aquí es que hay muchas cosas. No sé si este vídeo lo haré en una parte o lo dividiré en dos, dependiendo de los minutos que lo lleve grabando, lo pondré en uno o en dos, así que bueno, voy a ir sacando las cosas, madre mía, qué paquetón, y os voy enseñando. Bueno, chicas, ya estoy aquí, definitivamente voy a partir el vídeo en dos, porque antes de empezar a grabarlo es que ya estoy viendo que se puede hacer hiper mega eterno. Voy a empezar enseñándoles las cositas de belleza, sección así de... Bueno, un poquito de todo, y en el siguiente vídeo os meteré más cosas más grandes, más que son del jardín y tal, y lo iremos viendo también de cocina y utensilios varios. Bueno, empiezo a enseñaros cosas que se llevan mucho, que ya os lo he dicho, que en verano está muy top y este verano se está a todo lo que da. Ni que deciros tienes que Temu, este vídeo en colaboración con ellos, y que Temu es una web online donde tú puedes hacer tus compras, que tienen infinidad, infinidad de cosas que, pues eso, que venden de secciones. Ya es ropa, zapatos, cosas de belleza, de higiene, para la casa, para las mascotas, para todo, y a unos precios de risa, de verdad, de risa. Me habrán dejado código de descuento que también aparecerá por la pantalla. Todo lo que os voy a enseñar, os voy a dejar los links en la cajita de información junto con el código de descuento, por si algo os gusta, pues que lo pilláis muchísimo más barato y que bueno, que todas las promociones y todo lo voy a tener en la cajita de descripción para que podáis echarle un vistacillo. Entonces, empezamos con lo que yo me he elegido, me lo han mandado ellos, pero yo libremente he cogido de la página lo que yo he querido, he hecho yo mi compra. Bueno, me he pedido este pack de cuatro pinzas, cuatro pinzas para el pelo, que ya os dije que se están llevando muchísimo estas pinzas grandes, así de pasta, y en esta ocasión, ¿veis? que recogen muy bien el pelo, esto sirve muy bien ahora para el tema de verano, piscina, playa, viene genial, fenomenal. Yo para dormir todas las noches utilizo estas pinzas y me va muy bien, y deciros que se están llevando mucho. Yo ya me he pedido una en colores muy flúor, muy de verano, y estas me las quise pedir más en tono, pues en todas las gamas de los lilas, rositas, lilas, morados, cuatro, vienen en el pack de cuatro, muy, muy económicas, ¿vale? Eso por ahí. Luego, otra cosita que me he pedido, esto de aquí que diréis, ¿esto qué es? Pues yo lo explico ahora mismo. Esto, ¡uh! Esto valía céntimo, ¿eh? Céntimo. Y estaba en varios colores, en verde, en morado, yo lo he cogido en rosa. Lleva como este ganchito de aquí, que también lleva un agujerito, por si la quieres pillar una cuerda y engancharlo en el baño, y tú esto te lo enganchas así en la mano. Y cuando te lavas el pelo, pues eso, te lavas tú con tu jabón el pelo, pues en vez de darte con las manos, tú te pasas esto, que son unas púas de silicona, ahí lo podéis ver, y te vas masajeando. Esto lo que hace es activar la circulación de la sangre del cuero cabelludo y hace que la... lo que es la cerda del pelo como que se abra, le estás dando esa estimulación, ese calor, y hace que el poro se abra, lo cual quiere decir que limpia mucho mejor la cabeza, te dura más tiempo el pelo limpio, sobre todo las que tenéis pelo graso, de verdad, probadlo. Las que os dura limpio, que os lo tenéis que lavar un día, si un día no, probadlo porque esto se nota. Cuando te lo lavas con esto, en vez de con los dedos, con las manos, sino con esto, activas la circulación, te dura más tiempo limpio, y se supone que cuando tú estimulas el cuero cabelludo, se abren los poros, el crecimiento del pelo como que va más rápido. Eso ya no sé deciros tanto, pero lo de que dura más limpio, sí lo he comprobado, ¿vale? Tengo dos, o sea, tengo ya uno, que yo ya llevo esto probándolo tiempo, pero me he querido pedir otro para el baño de abajo, porque como ahora estamos mucho en la piscina, y me ducho mucho abajo, pues para no estar subiendo y bajando cosas, tener uno en cada baño. Esta vez lo he pedido rosa. Vale, eso por ahí también. Luego, os voy a enseñar una cosa que no tengo ni idea de lo que es. Pone rosa 30 piezas, pero os juro de verdad, que si lo voy a investigar, de las cosas que pedí, y voy a mirar a ver qué es esto, que es lo que yo pedí, porque son como unas toallitas rosas, así, ahí las podéis ver, que no sé si esto lo moja, si es para desmaquillar, si es, se convierte en jabón para las manos, no tengo ni idea para lo que es, pero os lo voy a investigar, voy a mirar en la web, en el pedido que hice, para ver qué es lo que es, porque es que no me acuerdo, no puedo decir por qué no me acuerdo, pero lo pondré por pantalla, incógnita, para mí también, porque dice que trae 30 rosas, pero no tengo ni idea para lo que es, vale, seguimos, bueno, todas las cosas vienen así como en, en cajita, con sus burbujas, y esto es un vaso de cristal, que le tenía muchísimas ganas, ahí lo podéis escuchar, es un vasito de cristal, porque para hacerte el café con hielo, para hacerte la infusión fresquita, con las típicas pajitas estas de cristal, esto es muy posturio de Instagram, se lleva muchísimo este tipo de vaso, y al verlo en Temu, pues, me lo quise coger, me lo quise pedir, y bueno, también un precio súper económico, y me parece que está el tamaño ideal, había varios tamaños, yo cogí este, pues, para un cafelito cortado, que es lo que yo me he hecho, un cafelito con leche, pues, está genial, un vasito de cristal, bueno, por seguir, que estoy mezclando cocina, con cosas de belleza, pedí también este, vaporizador, bote de spray, pone aquí, para el aceite, ¿vale? para el aceite, es de cristal, ahí lo podéis ver, también tenéis esto en negro, o en blanco, yo lo pedí blanco, porque mis cocinas, bueno, la de abajo es negra, pero yo la quería para la de arriba, en blanco, que esto también lo tengo yo, sirve también para los pulverizadores textiles caseros, que yo hago, también, así que también es muy económico, y esto va fenomenal, esto sí os puedo decir, porque lleva ahí como el pitorrillo, no sé si desaprecia con el plástico, y sí pulveriza en plan, que como es un atomizador, más que spray, es atomizador, que hace el, así, así que para la cocina, para las freidoras de aire, esto viene muy bien, luego más cosas que me he pedido, que esto ya lo pedí, en otro pedido de Temo, y me ha gustado tantísimo, y da tan buen resultado, que he pedido más, este lo he pedido, es de 60 centímetros, son estas barras de led de aquí, esta la he pedido en negro, también estaréis viendo fotos o vídeos por pantalla, porque ya la tengo en casa, y esto es muy fácil, tú le despegas de aquí las pegatinas, a ver si puedo, tiene estas plaquitas cuadradas, le despegas la pegatina, la pegas debajo del mueble, del armario, de donde tú quieras, lo pegas, y la barrita tú la pegas, y la despegas con el imán, tiene estas luces led, por aquí tiene los botoncitos, ¿veis que se ha encendido? Si se aprecia, trae un poco de luz, pues trae varias posiciones, parpadeo, y varias posiciones, y trae el cable USB, para que tú lo cargues, y esto te dura muchísimo tiempo, te da una luz de ambiente, muy mona, muy bonita, y, pues eso, que es muy súper fácil de instalar, súper económico, esta vez lo he pedido en negro, porque donde lo voy a poner, me viene mejor que sea negro, y da una luz muy buena, ya os digo, para ver debajo de los muebles, para cocinar, donde está en el fregadero, donde está lavando los platos, y va con su USB, lo carga, y esto te dura un montón de veces, cuando se vuelve a cargar, pues tú despegas tu barrita, lo pones a cargar, y otra vez, lo pegas en el sitio donde vaya, he pedido ese, que es larguito, de 60 centímetros, y he pedido este más pequeño, que este es de, lo pones aquí, este es en plata, y es de, este será de 40, de 40 centímetros, sí, y este es de 40, en plata, igual que el otro, a ver, si os lo enseño, es exactamente igual que el otro, ay, mira, pero este es una barrita entera, en vez de llevar los puntos, ay, qué bien, se enciende este, ah, sí, sí, se aprecia, veis, parpadea, se enciende, parpadea, o se apaga, vale, pues este lo cargaré también, trae su cablecito USB, para que le descarga, y para debajo, lo mismo del fregadero, cuando estás fregando los platos y tal, te lo enciendes tu luz, y te da un poquito más de luz, para dentro de los armarios, para todos esos sitios, viene fenomenal, así que esto también, es un básico, que en cualquier sitio de la casa, eh, lo tenía pensado para varios sitios, cuando lo ponga, pues ya lo enseñaré en algún blog, o, o por otro sitio, pero, vienen muy bien estas barras, son muy económicas, y vienen muy, muy bien, las tenéis en negro, en plata, y en diferentes tamaños, cosa muy recomendable, de Temu, a ver, qué más cositas os enseño, vale, siguiendo con tecnología, he pedido este cargador, pues un enchufe, cargador, pero con diferentes tomas, de USB, porque yo no sé vosotras, pero yo tengo, cosas para cargar, con USB, es de carga 3.0, que es más rápida, y, 3.1, ah, que yo creo que es de carga rápida, para los cargadores del móvil, para el cargador de los, yo en una regleta de estas, pongo a cargar, el, el reloj inteligente este, el móvil, eh, todo lo que tenga que cargar, pues todo, va todo con un mismo enchufe, con diferentes puertos, todo esto siempre viene bien, también lo encontré súper económico, en TM, ahora, cositas que he comprado así random, calcetines, pues calcetines, blancos, y grises, esto lo he comprado, más que nada, para el papi, que está todo el día llorándome, que los calcetines se le pierden, que los mete en la lavadora, y ya no lo encuentra, que pita y que flauta, así que he comprado cargamento de calcetines, también súper económico, y lo estoy tocando, y son de algodón, una calidad, y un tejido muy bueno, porque hay algunos calcetines, que yo otro año lo he comprado, entiendas como primar, y han salido como que llevan mezcla de licra, y tú en verano eso no te lo puedes poner, porque te suda el pie, que da miedo, son de algodón, muy buena calidad, y mirad que mogollón de pares de calcetines, no sé si pone aquí, cuántos trae, pero vamos, ya lo digo yo, 5 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 blancos y 5 grises, 10 pares de calcetines, también muy, muy, muy económicos, más cosillas que os enseño, a ver, esto no sé ni lo que es, parece que es una botella, pone Fashion, sí, una botella Fashion, de 200 mililitros, vamos a ver qué es, es una botella como de termo, como un termo, sí, ay, qué linda, esta la pedí porque la quería, para llevar agua fresquita, en el bolso, mirad qué tamaño más gracioso, más cookie, es un rosa pastel, un rosa melocotón precioso, lo abre, así desenroscando, la botellita, ya os digo que trae 200 mililitros, no es que traiga mucho, pero para llevar justo el agua fresquita, la rellena de agua, y la cierras con rosca, es de termo, también puedes llevar el café, perfectamente, esto aguanta el frío como el calor, también te puedes llevar tu cafelillo caliente, y tomártelo donde te apetezca, para el invierno, ahora en verano, pues el agua fresquita, preciosa, un tamaño súper bonito, sé que había varios colores, pero yo me lo quise coger, rosa, también muy cookie, bueno, esto le tenía ganas, porque, eh, tengo mil diademas, que de hecho no me pedí la diadema, porque es que tengo mil, diademas para desmaquillarte, para hacerme mi skin care de noche, mi rutina facial, y todo, pero no sé vosotras, pero al lavarte la cara y todo, te empieza a escurrir por aquí el agua, y a chorrear, te lo pones tú pringando, te pones tú pringando, y a mí me da mucha angustia, me da mucha angustia, y ahora en verano, vamos así sin mangas, pero en invierno, con el pijama, se empieza a poner chorreando el pijama, no puedo con eso, entonces, esto es para ponértelo en las muñecas, ya os digo, que no me he pedido la diadema, compañera, porque tengo, 18 mil diademas en mi casa, y solo quería los puños, porque tú te pones los puños aquí, te lavas, y el agua que chorrea, lo va empapando el puño, se queda aquí el agüita cogido, y no te, te cae el agua por todos lados, que me da mucha angustia, que me caiga el agua, donde yo no quiero que me caiga el agua, así que esto para la rutina de la noche, viene fenomenal, 70 y tanto, 80 céntimos, no sé, súper económico, y esto viene muy muy bien, yo lo digo, recomendable mil por mil, porque si os pasa con a mí, que me angustia mucho, que me esté cayendo el agua por todos lados, pues nada, luego he cogido este cepillo del pelo, en color verde menta, que ahora en verano tengo cepillo en todos lados, tengo uno en cada planta, porque las niñas, lo mismo que se peinan aquí, que están arriba, que están abajo, y yo paso de estar subiendo y bajando escaleras, buscando cepillo, entonces he pedido cepillos para todas las plantas, en esta ocasión, los que más me gustan son estos, estos que tienen agujeritos, que son, pues eso, ahí lo veis, que se mueven, que tienen las cerdas de plástico, desenredan muy bien, no dan tirones, me van fenomenal, incluso para secar con el secador, a las niñas no lloran, y esto para la playa, para la piscina, para echarlo en el bolso de, pues eso, de viaje, en la maleta, esto viene conmigo para todas, yo digo que tengo varios, de varios colores, pues se suma el azul turquesa, preciosísimo, también, euro y pico, otra cosa que venís, que viene muy bien ahora para el verano, para la hora de hacer tu maleta, y de irte de viaje, para lo que te haga falta, para un fin de semana, para 15 días, para lo que, pues mira, esta cajita en lila, preciosísima de aquí, la abres, y es una cuchilla de viaje, una cuchilla que trae, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco cuchillas, o sea que está bastante bien, es pequeñita, por si te tienes que hacer un repaso en las piernas, yo me hago el láser, entonces, yo me tengo que pasar, tanto en las hilas, como en las piernas, me tengo que pasar la cuchilla, porque para el láser, pues tienes que, no te lo puedes quitar a tirón, tiene que ser con cuchilla, entonces me viene fenomenal, cuando tienes algún pelillo suelto, te pasa la cuchilla rápido, esto es de urgencia, pues eso, para la maleta, para cuando te vas de viaje, cuando te vas a la playa, que tú en tu casa, no te ves ningún pelo, pero tú luego estás allí, a pleno, a las dos de la tarde, a pleno solano, en la playa, y te estás viendo pelos por todos lados, pero cómo me dejan que un pelo, pero bueno, pues tú tienes tu cuchilla, y en un momento te repas, esto viene fenomenal, siguiendo con el tema, de las maletas, y de cosas para la organización, me pedí este estuche, que me parece precioso, y es para el maquillaje, para llevarlo justo, es de silicona en rosita, lleva la cremallera, el cierre en hierro dorado, y es un estuche de silicona, yo os digo, correcto, la bebé cream, el rímel, cuatro cosas, con lo que os dije, que yo me maquillaba con cinco cosas, pues aquí me caben las cinco cosas, más que perfectamente, para la maleta, no necesito más, aquí pone que es como un estuche, para brochas, no sé si le veis ahí el relieve, pero vienen como unas brochitas dibujadas, y unos pintalabios, pero bueno, que tú lo puedes utilizar, para meter lo que a ti te dé la gana, como si quieras meter lápices, pero yo lo quiero, pues para las cuatro o cinco cosas, que yo utilizo para maquillarme, no necesito más, ya estáis viendo, como estoy haciendo yo, mi maleta, mi maleta para vacaciones, continuando con las maletas, con las cosas de viajar, y de no ensuciar, pues me pedí, esta cosa aquí, me parece súper útil, que ya la habréis visto, en algún sitio más, porque esto yo voy a viéndolo, ya va bastante tiempo, y es, también, un estuchito de silicona, para meter, meter la beauty blender, ¿vale? cuando la empapamos, la mojamos, para darnos con el maquillaje, luego eso, ¿dónde lo metes? Que luego te llena todo el necesito, te lo llena todo de maquillaje, pues tú lo metes aquí, ventila, que tiene ventilación, que no cría vida interior, dentro de la esponja, y, pues luego lo abre, esto es muy fácil, de lavar, con un poco de jabón, y tiene aquí protegida, tu beauty blender, me parece también, pues muy, muy práctico, y para terminar este vídeo, que no se haga muy largo, y no os aburráis de mí, porque yo os digo, que os voy a enseñar, el resto de cosas, en un segundo vídeo, de, cosas de tecnología, me pedí esto, que es muy útil, muy útil, bueno de tecnología, de tecnología, es para el escritorio, son cosas random, pequeñas, pero que son muy útiles, que luego tú lo echas de menos, no tenerlo, porque yo tengo un lío de cable, en la mesa del ordenador, de trabajo, increíble, y es, va con esta pegatina, de pegamento, lo voy a pegar en el filito, de detrás del ordenador, y aquí tú enganchas, en esto, como en esta hendidura, enganchas, los, las terminaciones de los cables, pues el cable de los cascos, el cable de, del cargador del móvil, el cable del yo no sé qué, el cable del yo no sé cuánto, y cuando necesito utilizarlo, es nada más que cogerlo, y no se te escapan, por detrás del escritorio, que es lo que me pasa a mí, y cuando quiero enchufar la impresora, esto, lo otro, de más para allá, estoy buscando el cable, a ver por dónde se ha caído, por dónde se ha enredado, y dos horas detrás del escritorio, y buscando el cable, y sacándolo por arriba, para poder enchufarlo en el aparato, entonces tú aquí los tienes, bien enganchadillos, cada uno, en su ranura, y es nada más que despegarlo, y ponerlo en el móvil, o cargarlo, que tengas que cargar, así que esto es maravilloso, maravilloso, y para terminar ya con este haul de Temu, de esta primera parte, he comprado, he pedido, esta tira de led, de luces led, que creo, si mal no recuerdo, que las compré, en tono cálido, ¿vale? Te viene, el rollo, depende de los metros que tú quieras, pues pides tantos metros, viene con su pegamento, que eso es la caña, viene con su pegamento, viene con su mando a distancia, que cambia de color, que tiene para más potencia, menos potencia, apagado y encendido, y viene con su cable, puerto USB, para que lo conectes, donde quieras, ¿vale? Viene así, con los metros exactos, y bueno, os pondré también una imagen de, creo que cogí luz cálida, pero viendo que tiene aquí, todos los colores, pues esto es porque, tiene el modo de cambiar de color, donde tú quieras, no sé si lo compré, para ponerlo en el filo, de la cama del cabecero, para detrás de la tele, ya la verdad es que no me acuerdo, pero que, algún uso le voy a dar, porque esto queda bien, en cualquier sitio, así que, que lo sepáis también, súper económico, lo venden por metro, de 4, de 8, de 10, de lo que tú necesites, en Temu, espero que os haya gustado, este haul, de Temu, de cosas variadas, cosas random, pero muy, muy, muy útiles, que utilicéis mi código de descuento, que lo vuelvo a dejar por pantalla, que os voy a dejar todos los links, a las cositas que os acabo de enseñar, en la cajita de información, todo tiene muchísima calidad, me ha gustado muchísimo, y que nos vemos muy pronto, dentro de un par de diillas, viendo la segunda parte de Temu, así que no te la puedes perder, pero bueno, no obstante, que os quedéis aquí en el canal, que se vienen vídeos muy buenos, muy entretenidos, que, espero que me veáis, aunque sean las vacaciones, que me veáis en la playa, que me veáis en vuestra tumbona, que me veáis desde, ponedme en comentarios, desde donde me estáis viendo, y me dais así, un poquillo de envidia, ponedme en comentarios, si desde Punta Cana, si desde, el paraíso, si desde vuestro pueblo, si desde la playa, de no sé qué, de no sé cuánto, ponedme en comentarios, desde qué lugar estáis, que seguramente, este mes me estáis viendo, desde todos lados, menos desde vuestra casa, así que os mando un besazo enorme, que lo paséis súper bien, en vuestras vacaciones, que os deseo, que disfrutéis muchísimo lo mejor, que os mando miles de besos, y que nos vemos, muy prontito en el siguiente vídeo, un besazo y, chao. Chao.